Música Ahora que estamos juntos nos para comenzar Quisiera que me digas algo, pero solo la verdad El mundo que me demuestra es que vamos a construir Solías tú decirme que siempre serías para mí A mucho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas en la vida, cuando hablan del amor Siento miedo con las cosas y no quieres hablar Y si me dices la verdad, no me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivo solo, llorando por todo lo que por ti viví Yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Piensa que la vida haré si te medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días, no te vas Y yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Y yo quería noche, noche por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas en la vida, cuando hablan del amor Y siento miedo con las cosas y no quieres hablar Y si me dices la verdad, no me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivo solo, llorando por todo lo que por ti viví Y yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Piensa que la vida haré si te medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días, no te vas Y yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Yo quería noche, noche por aceptar Yo quería noche, noche por aceptar Que tú me has llegado de amar Yo quería noche, noche por aceptar Ok, al sol de los timbales, vamos con más ritmo En este volumen, diecisiete